Bienvenidos a otro video más de Electrónica Sánchez y SR Audio. En esta ocasión le presentamos lo que es un UPS, es de reciclaje y lo vamos a utilizar para hacer un pequeño cargador de batería. Con esto podremos cargar batería para automóviles y también para car audio que se puedan utilizar para la música. Vamos a desarmar el equipo, retiramos todo lo que son los tornillos y en esta ocasión lo vamos a guardar para reutilizarlo nuevamente. Ya que pensamos utilizar el mismo gabinete para utilizarlo con un ventilador para el momento de las temperaturas altas, cuando se utilicen más de dos baterías. En este tipo de UPS podemos encontrar muchos semiconductores, así como transformador, MOSFET y resistencia. Esta batería mayormente no sirve, por eso es que retiran los UPS porque se daña la batería. Vamos a utilizar el circuito de protección, que es el breaker, para proteger nuestro transformador al momento que haya un cortocircuito en lo que es la etapa del secundario. Pueden observar, es un breaker de unos 7 amperios y es suficiente ya que este cargador va a manejar entre 6 a 5 amperios. Retiramos su tarjeta donde podremos encontrar algunos componentes, podemos utilizar relay o relé, algunos capacitores cerámicos que también podremos utilizar en algunos proyectos futuros. Pero de acá solamente nos vas a interesar lo que es los transitores de potencia o los MOSFET que son los que vamos a utilizar como rectificador. Recuerda que dale like y compartir con amigos y familiares si te está gustando el video. Aquí podemos, vamos a retirar todo lo que es lo cable, tanto lo de entrada de AC y aquí podemos observar los transitores MOSFET y también los terminales que conectan del transformador. En este caso, este transformador no tiene centro porque trabaja en lo que es puente H. Hay inversores que trabajan con centro y otros trabajan sin centro. En este caso, este tiene la función sin centro. Pueden apreciar, no sé si pueden observar bien acá en la imagen, tenemos 4 MOSFET, como pueden apreciar acá, y su buen disipador. Retiramos la batería, de esta vamos a utilizar los cables, tanto el positivo como el negativo. Y en muchas ocasiones, podremos ponerlo más largo. En este caso, lo vamos a utilizar de este tamaño porque simplemente es para el video. Retiramos el transformador, este trae lo que es 3 cables en el primario, como pueden apreciar acá. Ya que tiene un cable que es el neutro, uno que es la línea y el otro que es el TAC de carga, que mayormente es de 1.90 voltios AC. Retiramos los tornillos que sujetan el transformador, muy cuidadosamente, y sacamos nuestro transformador que nos servirá para el proyecto. Vamos a retirar todo el polvo. Bendiciones a toda la gente que se conectan y que nos saludan de distintas partes del mundo. Déjame tu comentario debajo de la cajita de los comentarios, si te está gustando este video, y si has aprendido algo de Electrónica Sánchez SR Audio y construye tu amplificador de audio. Algunos cables podemos guardarlos para utilizarlo en algunos proyectos, también lo podremos utilizar para hacer que el transformador tenga los cables AC más largo. Aquí está lo que vamos a utilizar, como les dije, los cuatro MOSFES, que llevarán una combinación para poder convertirse en lo que es el rectificador. Y estos cables que los seleccionaremos para saber cuál es el neutro, cuál es el TAC de carga y cuál es la salida. Vamos a retirar con el extrator de estaño y nuestro cautín, todos los pines de los transitores. Ya yo he retirado unos cuantos para no hacer el video muy largo, y así es como nos queda nuestra regleta de ley. Ya que todo lo vamos a trabajar directamente, no sé si pueden apreciar la matrícula de los MOSFES, en este caso 50N06, muchas veces Z44, Z48, pero no tiene que ver. Pueden utilizar cualquier MOSFES de tipo canal N, tipo canal N, para rectificar este voltaje. Así que podrán hacerlo. En la ocasión que sea clase H, como pueden hacer, puente H, perdón, van a retirar el aislante del tornillo, y también el aislante que protege lo que es el transitor, o el drenador del transitor, para que haga contacto directo a lo que es el disipador de calor, como pueden apreciar aquí. Ya que este mismo disipador de calor va a servir como conector para lo que es el voltaje positivo, o la salida positivo hacia el cargador. Como pueden apreciar aquí, deben sujetar bien estos tornillos, este disipador es más que suficiente, pero en dado caso que ustedes quieran manejar mayor amperaje, pueden colocar más. Los MOSFES tienen tres pines. El primero es el gate, el segundo es el drenador, y el tercero es el surtidor. Recordándoles que las gates del MOSFES es la compuerta, para poder activar así lo que es entre drenador y surtidor. Vamos a organizar los pines, surtidor y las gates, o la compuerta, y las vamos a unir, así como pueden apreciar. Los drenadores pueden ir hacia abajo, pueden chocar de lo que es el disipador de calor, porque recordándoles que el disipador de calor va a representar el voltaje positivo. Una vez que coloquemos todo esto en posición, vamos a proceder a hacer una buena soldadura. Como les dije, también pueden utilizar estos mismos MOSFES para un transformador de mayor potencia, ya que para obtener más amperaje en nuestro cargador, solamente tenemos que variar el tipo de transformador. Vamos a unir los pines, lo vamos a hacer así para acercarlo un poco más, para no tener que hacer mucho reguero de cable. Ya que lo vamos a unir en un solo. Cada MOSFES de ETO maneja amperajes diferentes, perdón, amperajes individuales, y unidos en paralelo se suman lo que es el amperaje. La mayor cantidad de MOSFES, mayor cantidad de amperios, se puede manejar sobre ello. Esto también lo pueden hacer para hacer cargadores de alta potencia con transformadores de 2000 vatios, como pueden apreciar acá. Ya dependerá la cantidad de los transitores. Pueden buscar en el data chi qué potencia maneja el MOSFES y cuántos amperios. Con un pedazo de alambre magneto o cable de bobina, como le decimos acá en nuestro país, vamos a hacer un jumper entre todos los que son los drenadores. Recuérdense que los drenadores son el pin central de cada uno de los MOSFES, como pueden apreciar aquí. Unimos lo que es piezas a soldar, estaño y cautín a la vez, para tener una soldadura brillante y bien resistente. Debemos hacerlo igual en ambos MOSFES, con un cautín que alcance buena temperatura. En este caso, tenemos un cautín de unos 80 vatios. La mayoría de ustedes no van a tener un cautín tan resistente, pero pueden hacerlo con unos de 60 o 40 vatios. Lo único que le tardará un poco más de tiempo. Este es el cable rojo que utilizaremos como positivo, el cual lo vamos a colocar junto con lo que es los drenadores. Si no tienen una argolla de tierra, pueden fabricarse una. Buscar un tornillo con arandela en este caso. Es un tornillo de un octavo, como pueden apreciar acá. Y lo que hacemos es darle una vuelta y luego vamos a soldar todo lo que es este cable para reforzarlo más. Y así poder generarle presión con lo que es nuestro destornillador o desalmador. Un saludo en especial para nuestro queridísimo amigo Rafael Mendoza, de Romax Electrónica. Tenemos saludos para Pepe Navá, de Navá Produción. Y tenemos saludos para Capo Electrónica allá en Colombia. Capo Electrónica. El hombre fuerte en Colombia. Y bendición a todas las personas que se agregan al grupo cada día más. Recordándoles que para unirse al grupo de WhatsApp privado, solamente tienen que escribir un mensaje. Tener un poco de paciencia, ya que miles de personas escriben al WhatsApp diario. Y solo yo puedo agregarlo. Así que tengan un poco de paciencia en cuanto tengamos el tiempo libre, pues lo agregaremos unos a uno. Ayer agregamos unos 50, hoy vamos a agregar 50 más y así vamos a ir haciéndolo poco a poco. Luego de hacer la conexión, vamos a soldar lo que es este cable que es AC. Recuerden que en este transformador tenemos tres cables de entrada y dos cables de salida. En los cables de entrada es donde colocaremos lo que es el breaker de protección. De los dos cables, como son AC, ninguno de los cables se identifica como positivo o negativo. Así que son dos cables en AC o corriente alterna. Así que podemos elegir cualquiera de los dos. En este caso voy a elegir el rojo. Y lo vamos a conectar en lo que es los ultidores y también las gates de los MOSFET que ya hemos unido. Todos van puenteados, como pueden apreciar acá. Esto hará un puente rectificador o hará un diodo de alta potencia y alto poder. Que va a servir no solamente para cargar batería, sino también para utilizarlo como sistema de suministro eléctrico. Para su car audio en casa, en dado caso que ustedes quieran instalarlo. Aquí como podrán apreciar, así es como debe de quedar toda la conexión. Y ahora lo que nos queda es identificar entre estos tres cables lo que es línea, central y salida. En este caso, como no conocemos del circuito, o sea, no conocemos del rebobinado de este transformador. Podemos utilizar un tétel y medir lo que es en ohmio el cable que mida el ohmiaje más alto. Pero como pocas de las personas que aquí tienen poco conocimiento, les vamos a mostrar cómo hacerlo con una lámpara acandescente o un bombillo de alto consumo. Con esto podrán identificar cuál es el neutro y cuál es el TAT de 90. Y cuál es el TAT de salida o entrada de 160 voltios en modo inversor. Una lámpara acandescente, en este caso 100 watts a unos 120 voltios. Si no la consiguen de 100 watts, pueden conseguir una de 60 o 80 watts, pero que sea lámpara acandescente. Aquí tenemos el cable de suministro de AC. Y no sé si pueden apreciar, tenemos 118.9 voltios en AC de entrada del suministro eléctrico. Y lo que haremos es tomar el cable negro, que en este caso identifica lo que es el cable de línea o el potencial, y lo vamos a agregar a lo que es la lámpara acandescente en modo de interruptor. Esto para que si hay un cortocircuito al momento de probar, pues identifique que hay problema y no vaya a electrocutar a ninguna persona. Es recomendable que cuando estén manejando lo que es electricidad, se coloquen guantes en la mano antes de protección o que desconecten la línea antes de hacer las conexiones. En este caso hemos puesto tape o cinta pegante para proteger el cable. Unimos la lámpara acandescente, como pueden apreciar, y ahora con el neutro, que es el cable blanco, colocamos en el amarillo. Y si pueden apreciar, cuando colocamos entre azul y amarillo, la lámpara acandescente encendió, indicándonos que hay problema. Ahora lo colocamos en el negro y podemos apreciar que no tenemos ni consumo, ni la lámpara se está encendiendo. Unimos el negro con el neutro de entrada y ahora nos da la oportunidad de poder cambiar lo que es el cable de azul al amarillo. Ya que en el amarillo midió alto consumo, nos indica que este es el TAC de carga. Y efectivamente el TAC de carga es el amarillo y el neutro es el negro en el transformador. Así que todos los cables son los que vamos a elegir para hacer nuestra conexión a 120. Este cable que sobra, le podemos cortar la punta y luego lo organizaremos por si necesitamos utilizarlo para otra cosa. Como sabemos que ya el cable del amarillo es el TAC de carga, vamos a soldarlo junto con lo que es el sistema de protección, que es el breaker. Y lo vamos a colocar una línea en el amarillo y otro en la entrada, así como pueden apreciar aquí. Yo he cortado el video para no hacerlo tan largo. Ya aquí tenemos toda la conexión, el cable azul va directamente al negativo, como pueden apreciar acá. Y vamos a retirarlo, ya que esta batería está reventada. Es la batería que tenía el equipo, el UPS. Y vamos a cambiarla por una batería que esté buena, para así probar bien nuestro cargador. Recuerden que necesitamos una batería, como pueden apreciar aquí. Aquí se puede observar el amperaje. No es recomendable hacer esta maniobra de jumpear lo que es estos cables, pero aquí lo hacemos porque tenemos experiencia. Aquí hemos colocado una nueva batería, está descargada, pero debemos tener 13 voltios, 13.5, mínimo 13.1 voltios, para que el cargador pueda llenar la batería. Nunca puede estar por debajo de los 13, como podrán apreciar aquí. Procedemos a hacer algunas medidas. Y aquí, como pueden apreciar, vamos a colocar el tester en DC, corriente directa. Y aquí podrán apreciar, tenemos 13.11 voltios en DC, o corriente directa. Y medimos al punto del disipador, de los MOFES, y acá tenemos también que tener el mismo voltaje. Eso nos indica que tenemos un cargador que puede cargar una batería o dos en tiempo récord de una hora, o hora y media, más o menos. Así como pueden apreciar. Gracias. Gracias.